Personalmente esta ayuda ha sido un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo y me ha dado más ánimos para seguir trabajando. Lo más importante que nos otorga esta beca es la oportunidad de seguir creciendo como persona y seguir adquiriendo conocimiento. A nivel familiar y académico es una ayuda y yo personalmente la agradezco muchísimo. Constituye un orgullo a nivel personal el ser el que sea reconocido tu trabajo, que es algo que a veces se olvide. La Real Maestanza de Ronda eleva al máximo nivel todas las actividades educativas, toda la labor educativa que hace y eso va de la mano con que premia esta institución además el esfuerzo personal, el compromiso y la constancia y eso es algo que deberíamos de todas las instituciones públicas y privadas valorar y premiar. Contribuye a dar una oportunidad también a muchos y muchas jóvenes a través de estas becas, impulsando, motivando y fomentando también el interés por seguir trabajando ese reconocimiento necesario también para nuestros chicos y nuestras chicas. Para muchos de los ganadores de precios es la primera vez que entran en una comunidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad. Es un gran esfuerzo en implementar una metodología educativa en un centro de enseñanza, que resulta motivado el hecho de que se reconozca. El que esta tierra haya dado esto por mí me crea el compromiso y las ganas de aportar yo. De aquí tenemos la oportunidad de salir con titulaciones oficiales que te abren muchas puertas de cara al trabajo después. Questa, tiendas una buena historia de personalidad de la universidad de la Universidad de Madrid.